Al corte del mes de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Tlaxcala reporta 81.334 trabajadores asegurados, lo que representa un incremento de 2.183 afiliados con seguridad social a comparación del noveno mes del 2013. En entrevista, Raquel Ima Juárez, jefa del Departamento de Supervisión y Auditoría a Patrones, señaló que este incremento se atribuye a la respuesta del sector patronal para garantizar a la base trabajadora sus prestaciones médicas. De acuerdo a las estadísticas, obtenemos que de trabajadores se tiene un cierre al 30 de septiembre de 81.374 trabajadores, lo cual representa 1.627 trabajadores más en comparación con los registrados al 31 de agosto. En este sentido, si vemos un comparativo en relación con septiembre del 2013, pues observamos también de igual manera números positivos, porque al 30 de septiembre del 2013 contábamos con 79.191 trabajadores. Esto que significa que contra septiembre del 2014 se observan 2.183 trabajadores. Durante septiembre se registró el repunte de trabajadores asegurados en tres sectores productivos. De acuerdo a las acciones que se han realizado por parte de la jefatura, por parte de la subdelegación, pues observamos aquí un incremento en la actividad de industria de la transformación, también en industria de la construcción, es donde tenemos el repunte de trabajadores. Asimismo, en servicios sociales y comunales son tres actividades básicas que nos han permitido obtener este repunte de trabajadores. Lima Juárez señaló que se espera un cierre de año positivo, por lo que exhortó a los empresarios de la entidad a afiliar a su planta obrera a fin de ofrecer prestaciones de seguridad social. Todo el sector patronal queremos hacer la atenta invitación de que afilien a sus trabajadores, lo cual va en beneficio efectivamente de los mismos, sobre todo considerando a futuro para ellos una posible pensión, básicamente, y sobre todo que reciban los servicios en materia de seguridad social. A nivel nacional se registró en septiembre un incremento de 156.432 puestos de trabajo, lo que da un total de 17.180.093 trabajadores asegurados. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.